Este es parte del beneficio que han podido conseguir para cambiarle la vida a quienes atraviesan por una situación de desventaja. Ellos son personas que la vida les ha puesto una serie de pruebas y que en su camino se han encontrado con un grupo dispuesto a hacer la diferencia en su lucha. Ellos son quienes integran la beneficencia pública de Yucatán, una centenaria institución que en el estado ya llegó a sus primeros 20 años y que sin duda han sido un parteaguas en la entidad. Y realmente lo que hacemos es normalmente es el trabajo de poder ayudar a quienes en un momento dado están en su último eslabón de la cadena de salud, que no han podido encontrar la manera de resolver algún problema que tienen pendientes de salud. Lógicamente no tenemos amplios recursos para poder resolverlos todos, pero tratamos de la mejor manera de ayudarlos. El trabajo que realizan está ligado a las necesidades más urgentes de la sociedad, por lo que al conocer estas historias no dudan en actuar. Cada día es una historia de vida, un caso nuevo por atender y responder. Todos los días son historias que nos llegan, todos los días son vidas que nos llegan con algo que requieren resolver para poder continuar viviendo, para poder tener una mejor calidad de vida. Tenemos casos exitosos. Cada uno es un caso diferente por atender, una necesidad diferente, pero todos que ven en esta institución un aliado tienen un acompañamiento. Pero el mejor resultado es ver la satisfacción de los beneficiados. Cuando le resuelves el problema a una persona, ya resolviste el problema a su entorno, porque en un momento dado a lo mejor requiere el poder regresar a trabajar, porque le hace falta una prótesis de rodilla, o porque le hace falta una prótesis de cadera, o porque le falta algún medicamento especial que muchas veces no pueden conseguir de manera inmediata. Y lo que nosotros hacemos es tratar de ayudarlos. Lo cierto es que la tarea aún es grande, pero los ánimos y la voluntad para hacer el cambio son suficientes para continuar al pendiente de las necesidades de las personas más desfavorecidas, algo digno de reconocer y celebrar en el cuadro de honor.